Música Hola a todos chicos, bienvenidos Soy Bilesur, vamos con el Team Surf vs The World Ya sabéis que en esta sección son 6 Pokémon Que salieron totalmente al azar Porque vosotros lo elegiste y metimos los papeles En un sobre, los abrimos Y salieron estos 6 Pokémon Y que podemos demostrar con esta sección Demostramos que da igual que equipo salga Da igual que Pokémon nos pongáis en el equipo Siempre y cuando tengáis una buena estrategia con ellos Podéis conseguir la victoria ante cualquier Pokémon O por lo menos hacerlo muy pero que muy bien Oye, en este combate va a ser una toma de contacto con ellos Un poquito más cortito por eso Pero es un combate que está muy chulo No deja de ser intenso Y sobre todo os va a sorprender más de un Pokémon De este Team Surf vs The World Así que chicos, vamos con el primer combate de este equipo Mi rival saca ni más ni menos que a un Tundurus chicos Un Pokémon legendario que puede hacer de atacante especial Del líder de equipo y de muchas otras funciones Y yo saco a Golem, por cierto Shiny, uno de los miembros de este Team Surf vs The World Y mi rival cambia de Pokémon Lo mejor que le puede venir a Golem Encima es que cambien de Pokémon Porque le regalan un turno Y me saca un Serperio Y yo aproveché ese turno para meter pulimento Tenía miedo porque se me hacía un mofa Pero como cambió de Pokémon me lo regaló Y le hago un puño fuego chicos Me saca ese Serperio con Respondón Que se está muy de moda Y lo dejo casi a mitad de vida Me hace un lluevehojas, tranquilos No preocuparos por Golem Me hace un lluevehojas Me deja con uno de vida Gracias a Robustez Y no solo tengo Robustez Os suena chicos Él se sube el ataque especial Por la habilidad de Respondón Yo ya lo sabía Pero no solo él Yo también empiezo a subirme Mi ataque especial Y mi ataque físico Aquí me interesa Con el seguro de habilidad Me lo subo Y ahora soy más rápido que él Y de otro puño fuego chicos Subido el ataque físico de Golem Se va a casita Ese pedazo de Serperior Fuera chicos Ya me he quitado uno con Golem Un pedazo de Serperior con Respondón Si se puede chicos Con este Team Surf vs The World Sale Tundurus cara a cara Soy más rápido que él Por el pulimento Tiene todos los Eps En velocidad Y en ataque físico Y de dos pedradas Ataque tipo roca Que recibe staff Y es muy eficaz Contra Tundurus Que el segundo Que os parece este Golem chicos Que os parece Y queda tan solo Un Pokémon del rival Uno Con un equipo Con un Pokémon del Team Surf vs The World Ya la estoy liando muchísimo Sale Maguire Me hace intimidación Me baja el ataque físico por uno Y no solo es Maguire Es Mega Maguire Aquí Ya no puedo hacer nada más Lo vais a ver No puedo hacer nada más este Golem Porque normalmente Mega Maguire Tiene golpe bajo Ataque de prioridad Si le ataco Y le tenía que atacar Si o si Hace un golpe bajo Me debilita a Golem No pasa nada Que lo ha hecho bien O lo ha hecho mal Golem Se ha cargado dos Pokémon chicos Lo ha hecho excelente Saco a Lapras Ya sé que me lo va a matar Pero yo quiero tocarle algo la vida Le utilizo Rayo Que le ha hecho un ataque Que no es golpe bajo Así que lo más probable Es que sea Carantoña Y utilice Rayo Para tocarle algo la vida Y por si acaso Lo paralizaba De tan solo un Carantoña Encima Golpe crítico Ni más ni menos Me debilita a Lapras En este combate No habéis visto mucho a Lapras Pero atención a Piroar Piroar Otro del Team Super Sudoworld Nerviosismo Impide que utilicen Vayas el equipo Y Él hace golpe bajo Me va a pegar Pero estaba muy tranquilo Hiciese golpe bajo Hiciese Carantoña Porque le tengo banda Focus en Piroar Y de un sofoco Ataque tipo fuego Que recibe Está muy potente chicos Pero que muy potente Mega Maguire El Pokémon Uber De Mega Maguire Cae ante el Team Super Sudoworld Y conseguimos la victoria Así que chicos Este ha sido el primer combate Y la primera toma de contacto De este Team Super Sudoworld Ha sido un poquito más cortito Es cierto Pero no deja de ser espectacular Lo que han conseguido hacer Golem sobre todo Y Piroar Estaba muy tranquilo Porque tiene estos dos Pokémon Porque aunque viese a Mega Maguire Contra Piroar Tenía la banda Focus Me hace un Carantoña No hay problema Aguanto con banda Focus Y le devuelvo con sofoco el golpe Así que chicos Espero que os haya gustado mucho Esta primera toma de contacto Del Team Super Sudoworld Desde aquí Un fortisísimo abrazo Os quiero mucho Y ya sabéis Que con vuestros likes Y comentarios Me dais un montón Gracias por estar conmigo chicos ¡Adiós! ¡Chao!